La Comunidad Villa Chimalpa Tladiote Hoy, 22 de julio del año 2011, damos por inaugurada la feria de Villa Chimalpa Tladiote y que esta feria sea para ustedes. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias. Demos un fuerte aplauso a nuestro presidio. Le agradecimos a todas las personas y si, con el permiso del señor presidente, si alguien me gusta dirigir unas palabras hacia nuestra comunidad. Le pedimos a algunas de nuestras candidatas. Ojalá que todos gocen y disfruten de esta maravillosa fiesta. Que bueno pues, por su cooperación de ustedes, por el apoyo también económico que nos dieron por ahí algunas personas, ahora sí que en su momento estaremos dando mención de ello. Pero sí estamos bien agradecidos con todos, con todas las personas que aquí nos acompañan. Bueno, este, y pues de antemano, muchísimas gracias por saber que contamos con ustedes, este, tanto con ustedes espejos como nosotras. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y esperemos que, bueno, este año ya vimos que nuestro evento ya progresó un poco más. Y pues esperemos que para el próximo esté mucho mejor. Muchas gracias. Buenas noches. Pues yo quiero darle gracias a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que me apoyaron. Pues esta fecha es para todos y hay que visitar. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas noches. Me queda agradecer a todos en general, primero que nada a mi familia, gracias por apoyarme. A la gente que me apoyó, muchas gracias. Hemos dado un paso más y esperamos seguir contando con su apoyo. Y a festejar, la feria es de nosotros y muchas felicidades. Gracias. ¡Suscríbete! Sombras y fortunas, dos de las glorias que enaldecen a este pueblo como una lágrima ha caído la esperanza y en su camino acogido a la nostalgia de ver mi pueblo convertido casi en ruina y controlado solo por la aristocracia de pronto se acercó un maguey umano no, de verdad que estoy bien loquísima, pero bueno, tan loca así, así pero, así ay, de verdad que estoy mucho ¿a qué hora se levantó joven hoy? no, no se ría, véanme, de verdad ya sé que estoy irresistible ¿a qué hora se levantó hoy? a las 10 y no lo sentí, si gente me hubieras dejado una nota no, pero sí ay, no, perdón, corazón a ver, mándame un beso ay, me encanta la perruchada a ver, va mándame un beso, corazón a mí se van a mostrarle así de hueva ay, me cayó en la pompa pero es que estoy bien loca pero bueno, quiero platicarles hacía un infinidad de cosas por aquí se cayó una hojita por aquí se cayó una hojita ¿le gustó, señor del sonido? pues bueno, quiero decirles que aunque el señor del sonido no lo crea a mí me dicen el Power Ranger, ¿verdad? porque con cualquier monstruo me revuelco no, de verdad es que estoy bien perrucho voy a recoger estas hojitas porque aquí trae unos pequeños a luz ay, güey no, 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 no ¿qué creen que me pasó? el otro día, ya no le voy a jotear ya no le voy a jotear se me para una persona ahí atrás y me dice que si me va con él me da esta diadema que una dama lleva en el bolso de mano por ejemplo ¿alguien sabe lo que lleva esta dama en su bolso? ¡Nadie! ¿sabe qué lleva? delineador rime lápiz avial cemento blanco taladro alija para madera removedor espátula resanador y no les falta su cuchara de la sopa para enchinarse las pestañas se le enchinan con cuchara luego hasta se les queda el video y dice ay, qué pestañosa ah, no es un video quiero que una mujer me conteste sacan de su bolso unas pinzas chiquitas como de electricidad pero chiquitas ¿para qué todo? para depilarse las cejas y se maltratan se quitan las cejas una por una hasta se echan cremita porque no les duele y ellos les queda el ojo como de pavo así la grandote y ya que están todas pelonas se la pintan con un lápiz sacan otra cosa una mujer que me conteste y empiezan así les quiero pedir una disculpa a todas las mujeres en especial a las señoritas por haberles dicho así de golpe que estoy casado yo sé que sufren el verme y no poderle tocar jóvenes si alguien se quiere casar cátete con una gordita las gorditas son buenas en diciembre te dan calor y en mayo te dan sombra no hombre mi vieja es gordita mira cuando tengo calor me apuesto en el barco le digo vieja espárate aquí se fue a un lado y como si estuviera yo bajo de una palmera frondosa a ver mamá dice que te llevo el sol bajo de la palmera le digo sí mi amor dice que tienes coco le digo hay calor se desabrocha el bracito imagínate no, no te creas y el respeto para todas las mujeres caballeros podrían ser tan amables de regalarme un aplauso para todas las hermosas damas de aquí de Chimalpa fuerte el aplauso señores dije caballeros y aunque no aplaudió es modo los ruedas�os lo bajo de una palmera y el bronzo se fue a un lado y mi hijo se fue a un lado con un lado y mi hijo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.